CEL TV, 35 años, tu propia imagen. La apertura del marcador a cargo de Leonardo Riego, una pelota puesta en profundidad. El delantero que logra el primer tanto de este cotejo, unión se ponía 1 a 0. Una situación favorable el equipo visitante. Ahora es el local que desperdicia allí a Rieta en dos oportunidades, no le puede dar a la pelota. Desde muy buena posición. El arquero que pierde en lo alto y cerca estuvo así de la igualdad. El equipo visitante. Otros pasajes. Vamos a decir que Unión, su próximo compromiso, lo va a afrontar como local. Recibiendo a Pacífico. Equipo con el que perdió en la primera ronda por dos tantos contra uno. Pero realizando una muy buena producción. Quizá de lo mejor que se le ha visto en este campeonato. Allí Flores, que intenta tapar, no puede en esta segunda oportunidad. Y la visita que lograba la igualdad. Como vemos mucha gente del rival dentro del área. Y cierta comodidad para maniobrar. Flores a los revolcones, tapó una, pero no pudo con todo. Solitario por completo, recibe el centro delantero del equipo visitante. Con mucha comodidad. Se da vuelta. Y la pelota que se escurre entre las piernas del arquero Flores. Pasaba a ganar el partido. El equipo de Libertad. Otra vez, dos delanteros. Que entran con buen panorama. Y el 3 a 1 para la visita. Pero no todo estaba perdido. Y mucho menos concluido. Unión sobre la finalización del partido. Logra descontar y posteriormente empatar. Este encuentro. El remate Ramiro Neuver que exige al arquero visitante. Ya estaba en la cancha el gato Neuver. Otro tiro de esquina. Travesaño. Unos series de rebotes. Y otra vez el arquero. Por entonces, era Unión en el que ejercía el dominio. Dominio que pudo cristalizar en la red. Ustedes van a ver la jugada. Este es un remate que pasó también bastante cerca. Del arco visitante. Y el arco visitante. 33-24. Del complemento. No le puede dar Emilio Martínez en una posición bastante favorable. Iban 46. Y cuando parecía que todo estaba perdido apareció el gato Neuver, Ramiro Neuver y Emilio Martínez para poner el 3 a 2 daba la impresión de que igualmente no había tiempo pelota muy bien puesta por el gato neudo para que Ramiro lo vea y lo deje solo a Emilio Martínez quedaba muy poco tiempo iban 49 cuando llega este cabezazo de Chegoyen que se mete casi en el ángulo en el vértice derecho del arquero no fue muy fuerte pero si preciso bien ubicado, bien colocado imposible de llegar y Unión terminaba igualando este partido antes de largar la vía de la gente local CEL TV 35 años tu propia imagen no fue muy fuerte de la gente en el vértice del arquero